Hola, 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 ¿qué tal? ¡Hemos comenzado! ¡Sí, señor! Bienvenido, lunes, mi vida. Lunes de apagón, lunes de que la FPL no cumplió su palabra, que dijo que el domingo ya todo el mundo tenía la electricidad. Mentira, mentiste, FPL. Estamos en vivo, cortesía de Diario Las Américas, como siempre digo, cortesía de Cubanos por el Mundo. Nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y hoy, señoras y señores, es el Día Internacional del Cheeseburger. ¡Me quedé muerto! El Día Internacional de la Hamburguesa con Queso. ¡Qué linda eres! Si fueras así de verdad cuando uno te compra, una cosa cuando la compras, no la puedes morder. Yo una vez hice un comercial, no voy a decir para cuál de estas compañías, y había una cosa así que me la van a morder. Yo decía, esta hamburguesa es lo mejor del... Me lo pones en la cara, quítamelo de la cara, chicos. Esta hamburguesa es lo mejor del mundo. Y la mordía. Y me decían, saboreala, saboreala. Y yo, no, no, corta. Es así. Pero bueno, el Día del Cheeseburger, ¡Qué maravilla! Es el día en el que las madres no cocinan. El día en el que muchas madres le compran a sus hijos Cheeseburger con el pretexto de celebrar el Día Internacional del Cheeseburger. Tengo un programa, señoras y señores. Bueno, voy a hablar de todo, actualizaciones del huracán, que se va José, viene María, en cualquier momento llega ya Jesús. Ya es lo que nos falta. Las actualizaciones del huracán, Puerto Rico en alerta, todas las islas del Caribe en alerta, la basura sigue en las calles. Tengo actualización de todo. Vamos a hablar de Venezuela, el plan Conejo. A mí me mató. Me mató el plan Conejo. Y si es cuando se coman entonces el Conejo hembra, ¿cómo va a ser? ¿El plan Coneja? Está duro, ¿no? Está duro. En España no pudieran poner ese plan. Bueno, tengo por supuesto la llamada con el abogado, que prometimos que no va a estar aquí en el programa, por razones de que tiene clientes, está complicado en su oficina, pero va a hablar con nosotros vía telefónica, para aconsejar a Leon Mila, en el caso del asesinato de su hijo. Y tengo una invitada, señoras y señores, una actriz, pero no es una actriz cualquiera. No dice, viene una actriz, o viene una actriz, una querida actriz, una gran actriz. No, mi amor. Esto es un monstruo. Esto no es una actriz normal. Esto es una mujer que se dedica a la actuación, pero que en cada personaje sale su vida, sale todo, pone alma, corazón, vida, mísceras, todo. Señoras y señores, va a estar acá con nosotros, Janelle Laird. ¡Sí, señor! ¡Que sí, señor! Mi vida, grandes, eso es lo que me gusta a mí, grandes actrices, grandes invitados, está bueno ya, de gente, no, de gente con la que se pueda hablar. Janelle Laird va a estar aquí, vamos a hablar de Telemundo, de sus novelas, de sus personajes, un poco de Venezuela, vamos a hablar también de la nueva obra que está estrenando, nuevo personaje, a dos cincuenta, es la Cuba Libre, así que para que todo el mundo vaya para allá a disfrutar, a reírse, porque yo vi la obra, no sé si sigue siendo la misma versión, pero es como un prostíbulo, una cosa, vamos a hablar de eso. ¡Ay, qué rico, qué rico, me encanta! Le voy a hablar de Irma, actualizaciones inmediatas, no, momento, stop, se para el mundo. Hay un artista ya, señoras y señores, ustedes que me preguntan en redes, hay un artista ya que ha confirmado su participación en el concierto por la libertad de Cuba. Fue uno de los primeros en contactarnos y en decir, cuenten conmigo. ¡El chiquitico de Cuba, Osmán y García! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Reto! Sigo retando, yo sé que lo mío es eso, reto, 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 reto a los otros reggaetoneros cubanos que se sumen, también estamos esperando, estamos esperando confirmación de muchos artistas al cual se le ha enviado la convocatoria y esperemos que se sumen. También Lena Burque dijo que contáramos con ella, así que nada, muy bien por Lena. Así que vamos a estar dando actualizaciones y durante esta semana cortesía de Llama Cuba voy a estar llamando artistas en La Habana, artistas que vienen por el intercambio cultural, no les voy a decir quiénes son los primeros que voy a llamar porque saben que nos ven en Cuba por el paquete, todo eso, y no van a querer contestar el teléfono cuando vean una llamada desde Miami, pero todos van a ser llamados, todos serán llamados a contar. Bloquen el número, mi amor, ¿ok? Porque si no, mi voz se te va a colar. Irma, ahora sí, vámonos a Irma que quiero empezar a hablar con Jané, mi amor, que está aquí, que está aquí desde las 4 de la tarde, tengo que decirlo, esta invitada ha sido de las más puntuales de toda la historia de los invitados de este programa. Irma, señoras y señores, el huracán Irma se fue, se desapareció, se descompuso, se suavizó, se convirtió en tormenta, en depresión y ya, y se fue, disipado completamente. Pero, está José, José está dando una vuelta por ahí arriba, mírenlo ahí, está complicado, Joséito, pero no representa peligro para nadie, no va a tocar tierra, va a girar en círculo hasta que se vuelva loco y se desintegre. Pero viene María, ahí está, miren a María, aquí está María, ¡paf! Amenazando las islas del Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, dicen que no viene para acá, pero no sé cómo es eso, ya Jondipo está lleno, ya no hay clavo, ya no hay madera, ya no hay agua, es una locura tremenda, pero es mejor estar preparado a que te agarren en medio de la calle el huracán. Ahí lo vemos, la trayectoria, lo que va a ser, muchas lluvias, dicen que categoría 2, categoría 3, llegará a Puerto Rico. Ojalá que cause los menores daños, porque si Irma, que no pasó por aquí, ha dejado esto a mis espaldas, estas son fotos que tomé el fin de semana de la ciudad que progresa, miren cómo está la basura todavía, miren cómo están las hierbajos, súmenle a eso que la gente, además de las hierbas, como no ha pasado la basura regular, empieza a tirar colchones viejos, cama, tareco, olla, matre, de todo, de todo, es así, pero por qué no han pasado a recoger la basura, por qué, qué tiene que ver una cosa con la otra, porque ni la basura regular ha pasado, hay reportes del mal olor en restaurantes, hay reportes de mal olor en Kendall, hay reportes de ratas, de cosas, entonces, ¿hay necesidad de esto con la ayuda que dio FIMA al estado de la Florida? ¿En qué están gastando el dinero? porque todavía hay lugares sin electricidad, todavía la FPL dijo que iba a poner la luz el domingo, a más tardar todo el mundo tendría electricidad y nada, ha sido mentira, ¿dónde está el billete? ¿dónde está? Hay que hacer falta a don Francisco, ¿dónde está la plata? ¿dónde está el billete? No, la luz va a llegar a toda esa gente que está sin electricidad, tengo una amiga, te las presento, se llama Luz y está dispuesta a pasar por tu casa en cualquier momento para que se fue el audio? No, no, no me asusten, no me asusten, está en cualquier momento dispuesta a pasar por tu casa a alegrarte la vida, qué linda, qué linda mi amiga Luz, no sé, no sé qué pasa con Jallalía, no sé qué pasa con Miami, no sé qué pasa con las autoridades, no sé qué pasa, la verdad, son ciegos, sordos, mudos los políticos, ellos viven como en una burbuja, la ciudad de Coral Gables va a demandar a la FPL porque dijo que ellos tienen un contrato con la FPL y que tienen obligatoriamente que tener luz, entonces, vamos a ver qué pasa, creo que todos tendríamos que hacer algo para que nos respeten, ya por el momento Franklin Mendoza dice ahí, ¿no? Franklin Mendoza, ¿cómo? Gerdosa, con H, ah, mira, nunca había escuchado ese apellido, Frank Ailé, Frank Ailé, ay, qué nombrecito tienes, Francito, mi vida, bueno, Frank Ailé, Gerdosa, ha hecho esta carta abierta a todos los, al alcalde Jiménez, le hizo una carta abierta diciendo que dónde estaba la electricidad y haciendo lo que todos tendríamos que hacer, la verdad, tenemos políticos, a los que hemos escogido, a los que hemos votado por ellos, esos políticos tienen oficinas, esos políticos tienen que dar una respuesta a sus votantes porque por algo están allí, son empleados nuestros, no son nuestros jefes, ¿ok? Entonces, llamemos a las oficinas de los políticos, no importa, que el teléfono no pare, que lo tengan que desconectar de la pared, llamemos, llamemos, llamemos y exijamos que nos respeten y que nos den el servicio que estamos pagando, yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, llamar a los políticos, para eso están, para contestarnos, si no te contestan no importa, deja el mensaje, deja el 17 mensajes y le llenas la máquina, pero hay que llamar a los políticos y tienen que responder, porque ellos son los que tienen que responder, porque ellos son los que han gestionado las ayudas, ellos son los que reciben esas ayudas para hacer lo correcto y luego no sabemos qué pasa porque nadie nos dice a dónde va. una buena noticia después del paso de Irma es que el superintendente ya hoy se abrieron las escuelas en Miami-Dade y el superintendente habló en el noticiero ayer y habló de esto, habló de que lo bueno que iban a estar hoy en la escuela sin electricidad todavía, pero no importa, van a abrir las escuelas y para que los niños vayan a las clases. Ahora pregunto yo, la señora que estaba al lado del superintendente, la del Espendrú fue damnificada por Irma vaya con todo respeto pero no pudieron organizar las personas al lado del superintendente por tamaño de peinado como en las escuelas que desde menor a mayor bueno, esta es la tía de Aymenuviola, ¿no? porque tiene el mismo estilo bueno, es una política nuestra nada, cosas que pasan el superintendente Carvalho no se dio cuenta yo no sé de verdad pónmelo otra vez pónmelo otra vez miren la cara del intendente y miren la cara de la señora que está a favor que se abran las escuelas hoy las peluquerías no, las peluquerías no han abierto todavía pero bueno ya las escuelas sí esperemos señora como usted se llame con todo respeto y cariño mi amor mañana seguro ya abren las peluquerías para que vayas a hacerte tu tratamentico tu cosa maravillosa ¿me puedes preparar a la invitada que les dije que después de este tema entraba y yo estoy alargando y ustedes no me hacen caso? ponme al superintendente otra vez a full screen mi vida ahí está esta imagen no se me va a borrar nunca nunca te lo juro por Dios me preocupa tanto aparte que seriedad tenía esta mujer esta mujer no sería una aparición estaría viva de verdad allí esta señora bueno quien sí está viva quien sí señoras y señores tengo el gran placer de recibir en este programa es a mi invitada de hoy una actriz lo dije al inicio y lo repito una actriz pero 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 en mayúsculas en mayúsculas mayúsculas janet cariño gracias exagerado no exagerado nada qué cosa tan exagerada pero me gusta sigue 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 exagerando sigue exagerando ese gusto no janet eres de las eres de las actrices hay muy buenas actrices en miami uff como no pero pero tú tienes una una fuerza tus personajes todos los personajes de teatro de televisión tienen una una verdad que es aplastante cuando janet le dice un texto la gente le cree lo que estás diciendo no gracias no te lo mereces porque es verdad que te quieres mudar conmigo que es tempranito en la mañana cuando no tiene ánimo claro y me lo repites tengo un café en el café te pongo play claro yo te digo eres una grande y sobre todo cuando uno está deprimido y todo que te digan esas cosas cómo estás muy contenta muy contenta muy muy feliz bueno en primer lugar porque este sobrevivimos a Irma así mismo eso es una cosa que hay que agradecer y con mucha humildad además por todos los destrozos que hizo en el caribe este segundo porque cumpleaños hace poquito el 13 de septiembre de verdad felicidades ese día en la noche me llegó la luz así que fue mi propia cumpleaños de papá dios la fpl me regaló mi lucecita qué bueno y luego tuvimos soldados el sábado sí eso es una de las cosas más ricas que le puede pasar a un actor en la vida es fantástico cuando te enfrentas al teatro lleno y estábamos asustados porque habíamos tenido estreno el fin de semana anterior con poco tiempo para hacer promociones entonces no había estado muy llena la sala y claro pensábamos que el segundo fin de semana el radio como le decimos en Venezuela ponme el flyer pero resulta que vino Irma y aquello no no tranquila ahora el lúbica el lúbica no pero tápame a mí no tápame a Yanel ahí ahí no es que tú estás este es el preview y este es el ah yo tengo que ver a la cosa claro al chiquitico al chiquitico ese es el aire ese es el aire 250 la Cuba Libre a 250 la Cuba Libre de Ibrahim Guerra este esta obra es una obra que habla de la liberación de la mujer no mira yo tengo una teoría diferente este es una obra hiperrealista quiere decir que tú no es que vas a una obra de teatro y te sientas en la platea y allá en el escenario están pasando las cosas tú vas a entrar en el bar el acuario ajá que es mi bar yo soy la ah tú eres como la matrona como la dueña del bar yo soy la dueña y señora la madame la madame del acuario ahí está que es un bar de ficheras o mujeres de la vida alegre muy alegre muy alegronas ellas un prostíbulo ok la obra toda te va a ir enfrentando con todo lo que está detrás de la lenticuela todo lo que pasa todo lo que está detrás de la noche esa noche va descubriendo un poco de miseria un poco de de las frustraciones de estas mujeres la maternidad los hombres el sexo la la liviandad y la y la y la tragedia de cada una de ellas aunque aunque las veas riendo y aunque las veas por eso que dando placer detrás de la lengua hay una historia hay una historia yo te tengo un ay chico ¿un qué? se me olvidó ¿cómo se dice eso? una exclusiva una exclusiva cuéntame cuéntame resulta que nosotros este fin de semana tenemos funciones todos los sábados a las 10 y media de la noche en la sala catarsis del teatro trail eso está en la 8 y la 37 del southwest eso es correcto entonces en esas este fin de semana volvimos con sala llena e hicimos el llamado para 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 solidarizarnos con la recuperación de Miami en pos IRMA de hacer un 2x1 ah dos entradas por uno este vamos a seguir haciendo eso este fin de semana bárbara lo único que tienen que decir que la palabra clave es IRMA IRMA y son dos entradas por el precio de uno 10 y media de la noche sala catarsis del teatro trail eso es divino porque además es una obra interactiva totalmente la gente está dentro del teatro dentro del bar viviendo la dinámica de ese bar de la dinámica de estas mujeres somos 5 maravillosas actrices y mejores amigas chicas alegres de la vida alegre la cámara está aquí esta es la cámara chicas alegres muy alegronas Jané una actriz como tú que ha estado en todo tú estuviste en la en la serie del comandante ¿no? hacías la mamá de de Chávez o la madrina o la madrastra la abuela de Chávez la abuela fue la única figura materna que él tuvo él no tuvo muy buena relación con su mamá este a él a él y al hermano mayor Adán se lo entregaron a la abuela que es una costumbre muy de los pueblos este no sé si en Cuba lo hace pero en Venezuela lo hace mucho y no es que viven en otro pueblo viven dos cuadras más allá ¿no? pero a él este lo hizo unirse muchísimo a la abuela y él nunca más volvió a dormir en la casa de la familia siempre con la abuela siempre con la abuela ella no vio el golpe de estado ella no estaba de acuerdo con que él fuera militar ella lo crió de alguna manera es un poco responsable y fue duro del monstruo fue duro para ti fue muy duro interpretar porque al experimentar desde el otro lado como víctima del chavismo sí fue duro de pronto tener que justificar eso para ser el personaje sí fue muy duro y te voy a explicar lo más duro que lo más duro fue el primer día que fui a grabar me tocó grabar con Andrés Parra haciendo de Chávez yo lo había visto en el departamento de maquillaje y chévere un tipo humilde muy tímido es un camaleón ese hombre un monstruo eso sí es un monstruo el tipo está sentado ahí con mucha humildad y muy tímido al principio este y medio conversamos y tal no sé cuánto y cuando llegó el momento de grabar él está disfrazado de Chávez maquillado de Chávez y de repente me habla en Chávez te mató yo no te puedo contar la cara no puedo saber qué cara puse pero ha debido ser tan fuerte que él se quedó callado y me dijo volvió a él y me dice ¿qué te pasa? y yo le dije que yo no sabía que lo odiaba tanto a mí se me pusieron los pelos de punta yo quería llorar quería gritar y al mismo tiempo la Janet Actriz admirada de lo que yo estaba viendo delante mío pero yo tenía que amar a ese tipo claro y ese tipo es el causante de la desgracia de mi país exactamente es más yo me fui de Venezuela empezando él porque yo sabía él a mí nunca me engañó y yo sabía que eso iba a ser un desastre claro por supuesto nunca llegué ni a o sea ni a imaginar remotamente cortísima cortísima de lo que el desastre que eso iba a ser de la tragedia tan absoluta que ese hombre y ese sistema es en mi país este y fue fuerte tener que justificar eso luego de eso gracias a la dirección y al trabajo de producción y al maquillaje eran dos horas y media de maquillaje todos los días este al hecho que se hacía en cine entonces teníamos tiempo tiempo para profundizar y para entrar en la cosa se convirtió en una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida yo no me quería regresar fui muy feliz fui muy feliz se grabó en Colombia se grabó en Colombia este se grabó estuve en Bogotá estuve en una ciudad bastante grande que se llama Villavicencio ok que representaba como Avarinas de Chávez y de ahí y después estuvimos en un pueblito que se llama Yopal que ahí estábamos localizados pero teníamos que ir una hora en carretera hasta la locación del primer rancho de ella donde lo recibe a él chiquito que era de piso de tierra este muy fuerte las condiciones con barro hasta aquí una lluvia impresionante que la gente ve el resultado y la gente piensa ay como le pagaron como la pasaron de bien esos actores la gente no sabe lo que está detrás fue muy duro y para mí era muy importante porque la geografía la comida la música y se oye música llanera el joropo y por la carretera donde yo iba desde Yopal hasta la locación era la misma carretera que si tú siguieras derecho llegas a Venezuela y entonces para mí es muy fuerte era todo una cosa muy grande creo que fue un trabajo muy bonito estoy muy orgullosa de mi trabajo no lo he podido ver ¿qué tal? ¿no lo has visto? yo no lo he visto tú eres de las actrices que no ve lo que hace no chico yo sí veo un poquito no veo mucho porque me dan como unas angochas ¿y cómo te da? yo me pongo a pelear con el televisor insulto me pongo brava conmigo me pongo brava con la luz con la cámara con todo porque generalmente ¿no te gustas o si te gustas? no me gusto no te gustas no, no me gusto no me gusto es complicado hay días en que de repente hay una escena que me gusta que te gustó que me convence y que me entonces ahí digo concha wow soy actriz sí, vale lo hice sí, sí pasa eso pero generalmente veo es muy difícil verse porque uno es humano entonces uno se ve las arrugas uno se ve la ojera uno se ve y tienes una idea de cómo lo ibas a hacer exacto lo que tú te imaginas no es lo que a veces sí a veces no exacto a veces pasan cosas mágicas que tú no sabes de dónde vienen y la gente cree que eres tú yo creo que es la magia de este trabajo que hacemos yo creo que de repente hay cosas que no son responsabilidad de nosotros y que nos hacen parecer ángeles de creadores y somos realmente vehículos de una creación superior que no nos pertenece exactamente hay que decir que los personajes tienen vida propia exacto el problema es que eso se empezó a poner por RCN en Colombia y RCN hizo mucha edición lo cual a nosotros nos dolió mucho porque hicieron mucho daño a la producción a la serie TNT en Latinoamérica lo puso completo pero yo no lo podía ver en Miami entonces estaba esperando por lo que lo transmitiera Telemundo pero 3Mundo por razones que desconozco lo pusieron lo anunciaron y todo y después lo sacaron de la parrilla creo que por lo que estaba pasando en Venezuela les pareció que políticamente no era viable entonces no lo he visto y hablando de Telemundo ajá ¿cómo está tu relación con Telemundo? yo tengo una relación muy chévere con Telemundo yo no sé si Telemundo tiene una relación ¿tú has hecho ¿cuántas novelas en Telemundo? yo he hecho como 7 novelas con Telemundo Más Sabe el Diablo el Cuerpo del Deseo vamos a ver a ver si me voy en orden a ver si me acuerdo Amor Descarado ok amor que hacías la borracha no amor descarado hacía una fanática religiosa La Luz Divina ya verdad que sí horrible la Luz Divina entonces hacía todo como una que era con la mamá siempre estaba con la mamá creo que eran yo era la mamá de Melvin Cabrera y de Ivonne Montero que después Ivonne protagonizó Anita Noterrán Anita Noterrán y yo era una villana la borracha la borracha la Luz Divina ahí está ahí yo amé ese personaje ahí está divino te quedas yo lo amé yo lo amé uno de los personajes mejores escritos que he hecho las borrachas te quedan muy bien Yanet ay chicos ¿por qué será? la memoria emotiva eres como la producción de este programa que siempre están borrachones sí ellos beben mucho debe ser por eso que el programa sale tan chévere ay gracias mi vida bueno mira este después de Anita Noterrán vino el personaje más famoso de todos que es el cuerpo del deseo ok la que hacías la cartomántica que la tengo ahí tenemos la foto ahí está esa misma con Mario Cimarro con Mario Cimarro tu relación con Mario fue bueno durante la él me respetó mucho yo debo decir que me respetó mucho porque dicen que es majadero yo creo que yo no sé yo no voy a hablar ay pero dime algo dime algo el recepto constitucional aquí interviendo no en serio yo creo que él tiene problemas comunicativos él es una persona que que no no se siente bien rodeada de mucha gente lo 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 atosiga es quizás tímido también yo creo que tiene mucha timidez creo que al mismo tiempo tiene otras condiciones que le pertenecen a él y que yo no soy una profesional para decirlo ni nada yo creo que no tengo muchos años que no lo veo pero tu relación con él fue bien fue de trabajo trabajamos muy duro y tuvimos una relación profesional de respeto mutua después de de Anita no te rajes y del cuerpo del deseo viene la señora cero ¿no? no después viene la dama de Blanco ay la dama de Blanco que hizo una maestra muy malvada con el me acuerdo maravilloso este que hacía de doble personaje de seis años que era un monstruo el niñito un monstruo ese chavo yo debería quitarme los lentes como quieras no lo tienes nada que en esta luz mi amor no se ve nada no digas nada que en esta luz te puedes quedar entre lo que él me dice y la luz como me hace ver yo quiero vivir aquí bueno ahí estuvimos después de vino el diablo Mazabel Diablo tú sabes que nos hicimos una escena en Mazabel Diablo si yo hacía un detective Pepe que tú me contratabas para seguir a tu hijo y descubrir que la chica con la que salía era un transexual no te acuerdas la chica del palo del cabaret pero yo no tenía hijo eso era el diablo Mazabel Diablo ahí es Mazabel Diablo ahí claro que después lo mando a matar ahí está tú soy culpable que lo mandas lo mandas a matar que yo ahí fue la primera vez que me suicidé ahí en una novela nunca te había suicidado y entonces la productora me llamó ya no podemos usar un extra para la escena y yo no 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 yo nunca me he suicidado yo nunca me he suicidado por favor yo quiero hacerlo yo quiero hacerlo y ahí empieza a reírse le digo que te ríes entonces me dice porque es Janel que oiga esta conversación y lo peor es que cuando yo llego al sitio la gente de efectos especiales muy buena me pusieron un arnés un arnés porque te colgaste ¿no? ese día yo descubrí para qué fue que papá Dios hizo la papada porque yo nunca supe o sea Dios no es cruel para qué carajo caramba para hacer la papada ¿para qué sirve? para agarrarte de las escenas de suicidio la cuerda de ahí porque tú así no te ahorcas te pones la cosa sobre la papada y ahí va es el truco y como eso fue lo que yo era desde mi padre que tenía muchas cosas lindas me vino a dar su papada y entonces cuando la cosa empezó a subirme te queda como un frío en las piernas te da la impresión la sensación de que no tienes control a mí me ha dado un ataque de risa colgándote que pobre Miguel Varón y no podía entrar a hacer porque yo pintaba de arriba muerta la risa no podía parar fue un ataque después me calmé y entonces me porté bien y él hizo una escena fabulosa ¿qué es lo que más te molesta a Yané o a la actriz cuando te enfrentas a otro actor y que las cosas no salen bien ¿qué es lo que más te ofusca? que no venga preparado que no haya disciplina que no se sepa el texto yo voy a decir una cosa que a lo mejor va a quedar muy mal no, no, dígalo aquí nada queda mal mi vida pero honestamente a mí no me gusta entrar a un estudio donde todo el mundo tiene apuntador yo no uso apuntador ah, tú no usas el chichero entonces la relación es distinta si no les hablan no te responden tú dices buenas tardes y no te contestan cuando tú entras a un estudio y nadie está usando apuntador mientras te están poniendo el micrófono y está toda la cosa andando tú dices tú empiezas a soltar la letra como loco porque la obsesión de nosotros es pasar la letra claro entonces dices bueno, suponte que la letra dice buenas tardes amiga y la amiga dice hola, ¿cómo estás? estaba esperándote sí, no pude llegar antes suponte que sale a la escena entonces tú entras a la escena y dices hola, buenas tardes amiga y la otra contesta por allá este ay amiga qué bueno que viniste te estaba esperando sí, es que había mucho tráfico y tú sigues y el micrófono te está poniendo y tú sigues con todo claro entras a un estudio con un apuntador con apuntadores todo el mundo hola, buenas tardes amiga nadie contesta nadie contesta nadie contesta es muy frío entonces hay una relación entre los actores en el set mucho más fría no se hablan todo el mundo está pendiente del apuntador no se escuchan la conexión es a través de un hilo que pasa por un lado y entra por otro entonces hasta que no está el apuntador ahí dando letras pues por supuesto no se saben las letras o algunas sí lo estudian mucha gente lo estudia ay esa fui yo perdón el teléfono te está llamando alguien seguro ya para reservar en el teatro ya no es que chévere a 2.50 la Cuba Libre señoras dime que es Mario Cimarro para morirme ahora mismo ya que mira te imaginas que pena a 2.50 la Cuba Libre sala catarsis teatro trail están el jueves no sábados diez y media de la noche sábados solamente diez y media de la noche la obra es fascinante es una experiencia que vale la pena vivir el hecho de que tú estás dentro del bar además ocurren situaciones simultáneas si estás de un lado de la sala del otro lado está pasando si hay varias áreas se desarrolla en varios lugares es simultáneo son excelentes actrices está Carolina Lawson está Carmen Deysi Carmen Deysi está haciendo un trabajo estupendo Paola también Paloma Paloma con la que tengo el honor de volver a repetir hemos hecho muchas cosas juntas y es fabuloso trabajar con ella y este Danly Arango está haciendo un personaje que simplemente es para adorarla la dirección de Manuel Mendoza Manu Mendoza mi vida con un gran apoyo de Marisol Correa y la gente del trail que nos están apoyando muchísimo además nos dieron una rosa del primer día los detalles bien lindos estoy muy contenta con ellos y la gente se ríe porque es una comedia es un drama es una comedia con drama hay de las dos transita por todo por todo como es una noche como son las noches claro o sea con la misma con el mismo desenfado de la noche no esperen cosas muy finas es la noche y son unas mujeres de la vida lejos me basta ficheras de baja ralea decadentes divertidas divertidas terribles historias cada una y cosas que pasan en el lugar de la que solamente ustedes son testigos y que es fabuloso después de esto no hay nada que decir la recomendación está hecha señoras y señores la pasaste bien Jané si tu me puedes invitar siempre claro puedes venir todos los días me gustan las luces de acá me gustan las presentaciones no tengo ni nada estoy como de 15 es que tienes 15 mi amor deberían apuntar también la luz para acá para no tener la barriga mira se desapareció la barriga se desapareció todo entonces ya yo lo respiro y de todo un rato me exploto gracias Jané un placer de verdad poder conversar contigo un gustazo de verdad y voy a ir el sábado ay por favor sala catarsis teatro trail señoras y señores 10 y media de la noche vamos a ir vamos a divertirnos vamos a tomarnos un cuba libre vamos a celebrar que estamos vivos que estamos recuperándonos vamos a llenar las salas de teatro vamos a volver a salir tomemos tomemos posesión de la ciudad seamos otra vez la Miami amantes del buen teatro vamos vengan a la sala y van a disfrutarlo no se van a arrepentir bravo señoras y señores Jané Ler en hola otra hola que gusto gracias mi vida gracias Jané que placer de verdad que gusto una de las cosas buenas que tiene este programa creo que la única porque esta producción me saca a mi me va a volver loco en cualquier momento lo único bueno que tiene este programa es que yo puedo conversar con artistas de verdad conversar conocerlos un poco relacionarme ay que gusto que gusto gracias Jané gracias un placer de verdad conversar contigo voy a hacer la llamada al abogado al doctor Novo para hablar sobre el caso de Liummila señoras y señores Liummila la madre de Alburquerque Nuevo México que encontró a su hijo muerto lo dejó jugando videojuegos y dos amigas que entraron a la casa una chica con la que según las propias palabras de Liummila acá en el programa una chica de 14 años que era jangueaba con él no eran novios sino que compartían ella y otra chica de 24 años entre las dos o una de las dos disparó y mató al chico que estamos viendo en pantalla al hijo de Liummila Liummila después de de ser avisada de encontrar el cadáver de su hijo en la casa de hacer la denuncia a la policía de tener que como madre enfrentar este dolor tremendo no recibe por parte de la policía de Nuevo México no recibe ningún tipo de respuesta el detective que lleva el caso no tiene actualizaciones las dos mujeres que estaban presentes en el momento del asesinato no están ni siquiera detenidas no han sido ni siquiera llamadas a declarar y no sabemos qué está pasando ella desesperada nos contactó hablamos con ella el jueves pasado y le prometimos que hoy íbamos a tener un abogado que iba a dar respuesta a su caso el doctor Novo del bufete de abogados Gallardo Law Firm va a estar con nosotros ya está con nosotros vía telefónica lo llamo lo llamo yo no me diste el número querido o si me lo diste lo puedes marcar siempre estás dormido qué cosa tan grande la mía caballero es una cruz que me persigue pues entonces Liummila Liummila está conectada en este momento en el chat va a estar pendiente de los consejos que le pueda dar el doctor Novo para no podemos ayudar no podemos llevar el caso de Liummila pero sí podemos tratar entre todos que se escuche la voz de esta madre que traten de compartir estas cosas estos videos las denuncias que ha hecho Liummila porque es la única manera de que la ley sea igual para todos aquí tengo en línea al doctor Novo muchas gracias doctor por estar con nosotros está al aire un placer Alex ¿cómo estás? muy bien muy bien doctor para ir directo al punto usted tuvo la posibilidad de investigar un poco sobre el caso y cómo va el caso de Liummila ¿qué nos puede contar? Sí, cómo no mira yo entiendo la frustración de Liummila por supuesto cuando o sea un familiar fallece y sobre todo de una forma violenta así como un crimen uno siempre se desespera y lo primero que piensa es que bueno yo pienso que lo robaron robaron la pelea eso es lo que pienso que son unos corruptos y hoy en día no se me esparan de los que denme un segundo doctor un segundo por favor un segundo porque me haces el favor de no tocar nada más gracias perdóneme doctor ¿qué me decías? no hay problema no te decía que la policía está haciendo todo lo posible ellos en estos momentos no tienen ningún sospechoso no tienen pistas ninguno están pidiéndole a la comunidad que puedan ayudar sobre todo porque hay algunos vecinos que escucharon disparos pero nadie ha visto nada es una comunidad que está llena de cámaras por todas partes porque es una comunidad que es bastante o sea las personas se cuidan bastante alguien tiene que tener una cámara tienen que haber visto a las personas que entraron porque la puerta del frente fue forzada ok pero Leumila dice doctor Leumila dijo acá yo creo que usted también vio el video de ella lo que habló en el programa nuestra producción les envió el video al bufete de Gallardo Love Firm ella dice que en el momento del asesinato había dos chicas en la casa una de 14 años y una de 24 años que ella solicitó que se le hiciera la prueba de la parafina para ver si había pólvora en las manos de alguna de estas dos chicas y la policía no le quiso hacer la prueba de la parafina alegando que hay una ley que protege a la gente bueno mira la cuestión de la ley de la parafina a veces uno las películas las novelas la historia pues uno entonces se rige por lo que ve por ahí en realidad la ley de la parafina primero que todo no es completamente no es infalible las decisiones que se hacen no son 100% válidas por lo tanto las varias cortes han desestimado eso como un método científico de determinar si la persona disparó o no eso es una la segunda cuestión es que si estas muchachas o sea yo sé que ella ha hablado de que estaban en la casa y todo yo honestamente no sé como ella ha determinado que las dos muchachas estaban en la casa porque como te digo la policía dice que en estos momentos no tiene ningún sospechoso no tiene ninguna hay dos niños que jugaban con el chico en el momento del asesinato vía wifi por el juego el playstation y los chicos sienten el disparo y luego sienten un silencio entonces los chicos salen corriendo hacia la casa de 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 estos se encuentran corriendo a la niña de 14 años que venía saliendo de la casa huyendo de la casa venía rumbo de la casa y venía huyendo ellos le cuentan esto a la policía pero luego que ellos hacen esta declaración a la policía no han querido volver a hablar o sea hay hay quizás tienen miedo quizás hay detrás de esto algún tema de de alguna ganga alguna cosa no que el niño el asesinado eh perteneciera a la ganga pero tú sabes que las gangas tratan de reclutar a alguien cuando alguien no no quiere estar con ellos pueden suceder estas cosas correcto y otra cosa que es posible también aló me escucha doctor doctor me escucha me escucha si yo te escucho si dígame otra cosa me decía otra cosa que es posible esta muchacha la adulta porque hay una que es una una menor la otra es una adulta eh tienen un eh un récord extenso policíaco exacto o sea que no sería dudoso de que ella o perteneciera a una pandilla o sencillamente una delincuente o sea y lo ha amenazado a estos muchachos eso es otra cosa eh que definitivamente puede ser ahora yo mirándolo desde el punto de vista de la policía eh la policía está investigando ellos la prueba de la parafina no se le puede pedir a cualquier persona decirle mira yo quiero que tú te sometas a la prueba de la parafina las personas pueden negarse eh acuérdate que existe la quinta enmienda de la constitución de los Estados Unidos que te da el el privilegio de no incriminarte a ti mismo y por supuesto si tú te sometes a esa prueba y resulta que es positiva pues entonces estás dándole le estás dando armas para que te acusen tú tienes el derecho de negarte a que te hagan la prueba de la parafina pero y cómo y cómo es posible doctor que no haya un sospechoso cuando existe esta mujer de veinticuatro años porque si no tienen otro sospechoso eh ella todo apunta a que ella o vio o sabe que pasó cómo esta mujer no está detenida cómo esta mujer teniendo un récord policial no ha sido indagada lo suficiente como para obtener información doctor parece que está en algún lugar que hay muy mala recepción por favor porque se corta un momento ok ¿me escuchas ahora? si ahora si ok lo que pasa es que estaba tratando de estar en un lugar que es bastante cerrado para que no hubiera interrupción eh bueno como te decía lo que pasa es eh a veces la policía está haciendo una investigación y para evitar que se liqueen que se o sea que se se filtren que se filtre eh información sobre la investigación pues entonces lo que deciden es cómo hacerse los que no saben nada y dicen bueno no tenemos no tenemos eh ningún tipo de sospechoso no sabemos qué es lo que está pasando ya en realidad ni siquiera ni siquiera a los padres como en el caso de Leon Mila claro porque en realidad el el objetivo es aprender a la persona que sea responsable o sea el el familiar va a estar mucho más contento de que al final cojan a este criminal a que le den información inmediata que ellos en realidad no tienen nada que hacer con ella esa es una cosa la otra cosa que puede estar pasando es eh esta muchacha eh estaba creo que en probatoria ajá eh para que ellas la puedan le puedan arrestar y por supuesto eso le violaría la probatoria la policía tiene que tener por lo menos el estándar que se usa por lo menos es lo que se llama causa probable y la causa probable a pesar de que es un estándar bien bajo pero tiene que haber una forma de probar o sea ellos tienen que demostrar señalar algo que demuestre que tienen razón para arrestar a esta muchacha ok y por eso me imagino que están teniendo mucho cuidado yo pienso que la policía si está investigando yo pienso que como te digo aquí en realidad todo esto va a resolverse con los videos que tienen que haber alrededor de esas de esas residencias porque se sabe que hay videos y ya eso se sabe que hay videos la policía los tiene los videos exacto ok y de nuevo yo pienso que la policía está en su en su trabajo investigativo ellos no pueden estar dándole información a todo el mundo porque de las personas que lo están escuchando los que la van a estar escuchando también van a ser los asesinos exacto o los criminales que cometieron este acto es una cosa dolorosa sin duda yo entiendo como te digo yo entiendo a Ludmilla y ella tiene que estar frustrada pero en realidad yo lo que le pido a ella es que tenga paciencia con la policía la policía en estos casos es su aliado de ninguna forma es o sea va a ser su enemigo el señor el jefe de la policía dio una entrevista a Univisión donde dijo que ella que ella no podía pretender que los otros casos que tiene el departamento de homicidio fueran relegados a un segundo plano para resolver el caso de ella eso ya de por sí es una respuesta muy deshumanizada por parte del jefe de la policía sin duda a mí eso no me gustó tampoco o sea todos los casos son iguales se le tienen que dar la misma importancia a todos los casos que este sea un caso nuevo no quiere decir que se le va a dar menos importancia ni porque sea un caso viejo los casos se le van a dar menos importancia a aquellos ¿qué le aconseja usted como abogado doctor Nova a a Ludmilla bueno como te decía a Ludmilla yo le pido que tenga un poco de paciencia o sea yo estoy convencido que el caso con la tecnología que hay en este momento todos los los instrumentos que tiene la policía a su alcance para investigar yo pienso que ellos van a encontrar a un sospechoso de una forma o de otra ya sea alguien que hable un muchacho que arresten por otra cosa y empiece a hablar no quiere decir que va a ser inmediatamente pero definitivamente yo estoy seguro que este caso no va a quedarse como un caso frío y se va a engavetar yo pienso que esto va a tener solución el hecho de que sea un hispano tampoco no pienso que eso haya diferencia Nuevo México Albuquerque sobre todo es una ciudad donde hay muchos inmigrantes muchos hispanos por lo tanto no creo que sea si fuera otra ciudad americana más del noreste una cosa así quizás uno podría pensar bueno no le importan los hispanos pero esto es una ciudad eminentemente hispana no sé si tú has estado en Albuquerque pero te vas a dar cuenta que hay puestos de tacos hay muchos mexicanos Nuevo México Nuevo México exactamente exactamente por lo tanto yo entiendo la frustración de ella pero lo que ella no puede hacer es o sea no puede tomarse esto en contra de la policía la policía es su aliado los medios de comunicación y ahí si le doy toda la razón a ella no les importa para nada el hecho de que se haya perdido una vida es lo que le importa en la noticia y por eso cuando le entrevistaron a ella lo único que resaltaba eran las cosas que eran morbosas me entiende las cosas que eran que hacían noticias amarillistas eso lo demás no le importaba el hecho de que la vida de este niño se había perdido en realidad yo no voy a decir que no les interesaba pero no era el punto principal de la noticia para ellos doctor muchas gracias le agradezco en nombre de Liunmila en nombre del programa yo le voy a pasar el número a Liunmila porque Liunmila no sé si usted sabe que no tiene abogado no tiene los recursos económicos y me imagino que un abogado de oficio debe tener porque no sé cómo funciona pero sí creo que debe tener al mínimo la posibilidad de acceder a un abogado de oficio ¿no es así? sin duda darle la información de nuestra oficina bueno tú sabes si quiere darle al aire y que ella entonces nos contacte nosotros hablamos con ella aquí siempre en nuestra oficina la primera consulta es absolutamente gratis nosotros no le conozco por consultar su problema y entonces después veremos qué es lo que podemos hacer por ella cómo la podemos ayudar cómo la podemos guiar definitivamente estamos interesados en ayudarla muchas gracias doctor Novo de Gallardo Law Firm señoras y señores doctor una última pregunta y para despedirnos usted que tuvo la posibilidad de leer un poco sobre el caso buscar alguna que otra información usted puede garantizarle a Liunmila que se está haciendo todo 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 como debe ser en el procedimiento correcto garantizar es un poco difícil a nosotros los abogados sobre todo no nos gusta usar ese término pero lo que sí le puedo asegurar que yo confío en la policía yo confío en la policía de Albuquerque confío en la policía de Miami en la policía de Jaya Lía confío en la policía de todos los Estados Unidos son profesionales son personas que están entrenadas en esto y por supuesto para ellos lo principal es aprender a los culpables ese es el objetivo principal ellos no no piensen que bueno este es un cubanito no importa no le vamos a hacer caso ellos sí quieren definitivamente el interés de ellos principal es aprender al criminal porque esta persona no se sabe lo que puede hacer en el futuro por lo tanto como mató este niño puede matar a sabiduría quien más exactamente exactamente no podemos estar tranquilos mientras un criminal esté suelto definitivamente muchas gracias doctor Nova y muchas gracias a Gallardo Law Firm acá en la ciudad estamos aquí siempre ya sabes gracias gracias a ustedes doctor como no bueno hasta luego que fantástico poder hablar gracias ahora voy a saludar a la gente en el chat voy a ver que comenta Leon Mila pasa esto por eso hay que oír todas las versiones nosotros durante el fin de semana le mandamos al abogado el número de caso le mandamos toda la información el nombre del detective y ellos han hecho su trabajo de búsqueda y para saber para poder hablar hoy al aire si él asegura que se están haciendo las cosas por el camino correcto yo Leon Mila también me sumo al pedido sé que es duro pero tener un poco de paciencia y esperar a ver cómo se se desenvuelven los acontecimientos si no pasa si no hay una solución si no hay una respuesta están los políticos vamos a mandarle cartas a los senadores vamos a apoyarte vamos a ayudarte no vas a estar sola en esto y vamos a hacer que se haga justicia por Obed es nuestro compromiso contigo y bueno con toda la gente que nos ve y con toda la gente a la que podemos ayudar si podemos ayudar saludos a la gente cambiamos un poco el tema cambiando un poco el aire porque también tenemos que divertirnos de Bel Torre de Bel Torre Bacallao con nosotros Niurka Fajardo Lice Bonet prima querida como estás Guillermo Suárez Nistal Yanely Mato disculpa señor si le sirvió el traje ah están fajados entre ellos Joel Fernández gracias Joel tú también mi vida lo mismo para ti tu familia tu progenitora tienes el paquete turístico para dárselo a Joel no lo tienes puedes dejarlo siempre ahí por favor Natalie García García ojalá y los comentarios negativos vieran de alguien que vale la pena pero vinieran de alguien que vale la pena pero de un fracasado y frustrado defondado eso es lo que viene es sacar la frustración en la que vive ah bueno Antonio Pérez Anthony desde Tampa querido como estás Guillermo Suárez Nistal Caridad Rodríguez Juliér López Eschazabal Ale la producción está poniendo actriz cubana no es actriz cubana es una actriz venezolana se arregló después que lo pusieron mal ay caballero pero es que ustedes tienen un descontrol que no están pendientes de nada el otro mete un video ahí de la madre de en el medio de la conversación con el abogado la madre del del canelo pero será posible que gentusa Dios mío Caridad Rodríguez ella es venezolana y buena artista sí mi vida lo dijimos que es venezolana son estas personas que no están atendiendo no están oyendo nada es así no 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 te justifique que es lunes que la mierda la hacen desde lunes a viernes ok Marilola la producción está poniendo que es una actriz sí mi vida ya Guillermo también se coge Lio el negro bueno y entonces saludos Lio querido saludo para ti Lio Mila Rodríguez Hernández y sabes no te voy a bloquear Guillermo no ahora pero después sí bueno saludo a toda la gente que está conectada Milady Busón Lio Mila está conectada un saludo Lio Mila ojalá que puedas que te haya podido ayudar en algo lo que lo que dice lo que dijo el abogado Moraima Lescai también Marcia Caridal Astre ¡ay mi Cacha mi vida! te quiero Cacha te quiero mi amor y para toda la gente que habla mal en el chat que entra a ofender o pretenden ofender a todos mis seguidores buenos no a todos los que me defienden no pero a todos los que entran a decirme cosas que además no tienen ninguna prueba de eso mi like de Facebook aquí está para todos ustedes con todo el amor del mundo el paquete turístico se lo damos ahorita me puedes abrir aquí espérate yo creo que ya lo tengo yo creo que ya me sé el código deja ver ay me lo sé me lo sé Carolina llámame llámame que esta información vale dinero ¿dónde está Facebook? aquí aquí está deja ver si logro aquí está aquí está saludar a la gente en cubanos todo este trabajo yo lo paso porque no me han puesto un table como pedí no han hecho nada de lo que yo les pido que hagan pero es así son cosas mi vida esto es grande y poderoso mira búscamelo aquí niño por favor búscame aquí para saludar a la gente en cubanos por el mundo mientras tanto le voy a contar lo que ya vieron la pelea del Canelo Álvarez y Triple G esto fue el fin de semana la dieron por empate y cortesía de Piolín tenemos unas acaloradas declaraciones de la madre de Canelo justo cuando acababan de decir empatado y dicen que Canelo yo no lo vi pero dicen que Canelo fue el que ganaba la pelea entonces la madre del Canelo Álvarez reaccionó de esta manera mami que piensas que lo robaron robaron la pelea eso es lo que pienso que son unos corruptos y hoy en día no sirve para nada el boxeo la comisión mundial de boxeo no sirven los jueces no son se venden se venden porque la pelea la ganó mi hijo clarita porque son así que bárbaros pero todos se pagan en esta vida y lo vas a pagar típica qué lo vas a pagar y tú sabes que no ganaste tú sabes tú sabes que te partieron tu madre la mami la mamá de Canelo Álvarez se pierde y yo creo que se pierde mucha gente mucha gente piensa en el mismo no nadie nadie está conforme nadie porque es un hombre estaba furibunda si a ella le ponen alante a triple G ella le cae a piñazo ella fue la que debió pelear contra el triple G porque decía lo vas a pagar triple G lo vas a pagar es duro ves que las madres cuando les tocan a los hijos así sea un un ¿cómo se llama? un boxeador profesional yo no sé ¿quién vio la pelea? ¿ustedes vieron la pelea? ¿quién ganaba? dime la verdad dime la verdad Sandy ¿para ti quién ganaba? ¿Canelo o triple G? triple G triple G Ernesto ¿para ti quién ganaba? Canelo es una moña Canelo o triple G Canelo bueno pues cáiganse a piñazo ustedes dos ahí a ver el que gane el que ganó válido guajay válido guajay estás bello con esa ropa me encanta como te queda gracias mi vida es de Madros Napoli de Madros hay hablando de eso ahora sigo saludando a la gente señores llama Cuba tiene ya la nueva promoción la super mega nueva que comienza la recarga doble que comienza el 25 del 25 hasta el 30 pero ya usted por adelantado puede entrar a www.yamacuba.com y puede hacer su recarga y la va a recibir obviamente su familiar cuando comienza a estar en vigor la recarga el próximo 25 la recarga va a ser usted pagando 20 CUC su familiar en Cuba va a recibir 50 un bono ese bono lo puede usar para todo mi gente lo pueden usar para llamadas dentro dentro de Cuba llamadas internacionales lo van a poder usar también para mensajes de texto para Nauta pueden usarlo para todos los servicios que tiene Cubacel así que aproveche haga la recarga por adelantado si tiene el dinerito ahora no espere a la semana que viene porque a lo mejor se lo tiene que gastar y cuando vaya a recargarle a su familia no lo va a tener hágalo ya hágalo por anticipado entre en www.yamacuba.com y ahí usted va a poder hacerlo y su familia lo recibe el 25 porque la recarga va a entrar en vigor del 25 al 30 así que ya lo sabe no diga que no se enteró no diga que no ahí tiene el banner ay que cabilla tarde lo aseguro que bueno ponlo si eres tan amable bueno llama Cuba señores y llama Cuba viene voy a dar un así voy a tirar una cosita sin decir nada no lo puedo decir no estoy autorizado a decirlo todavía pero viene con un especial que el resto de las compañías telefónicas de llamar a Cuba se van a quedar muertos viene con un especial que es insuperable insuperable así que espere noticias muy pronto porque nosotros lo vamos a decir aquí y a partir de mañana comenzamos a llamar a Cuba artistas en Cuba no puedo decir nombre no quiero decir nombre para que no para que no se asusten y no contesten al teléfono pero todos los artistas que vienen por el intercambio cultural o que han venido en algún momento por el intercambio cultural a Estados Unidos que se han presentado con muchísimo éxito aquí artistas muy queridos lo mismo orquestas que solistas van a ser llamados por nosotros para que participen para que digan sí al aire o digan no al aire si van a participar en la convocatoria por el 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 concierto por la paz la libertad de Cuba así que venimos venimos fuerte déjame volver a seguir saludando a la gente se se fue se bloquea todo ay que porquería de teléfono dios mío que difícil yo paso tanto trabajo y aquí nadie me ayuda él está escribiendo ahí no sé que escribe a esta hora cuquita la mecanógrafa le digo yo en mi zona de Westchester 100 y 49 nada de electricidad dice Roberto Piedra Naila Lee Carmen López ay dios mío Daniel Lola Santisteban válido está enamorada de Ale válido mi amor te quiero mucho un beso grande Guayalis Hernández bravo Ale dios bendiga esa lengua que tienes hoy estás bello gracias mi amor válido Guayay hola Ale estoy hoy está la envidia aquí a la orden del día como está esta mugrosa quien es esta mugrosa no te la hagas caso a la gente no le hagan caso caballero María del Carmen Moreno ay José mi hijo y yo María toda mi familia Daniel Lola Santisteban válido ya empezó Jenny Hernández válido tú eres un poquito chanchullera caballero respétense llévense bien Damial Izbiel Ale esto es un comunismo organizado mientras más desarrollo y recursos es más grande el bandolerismo lo dices por la FPL y todo eso pero en el comunismo no nos podemos quejar porque nadie te escucha aquí sí llamemos a los políticos llamen a las oficinas de sus políticos los que atienden los que deben responderle eso a Marco Rubio a Iliana Ross llamen a los concejales llamen al City Hall de la ciudad donde vive en Jallalía que los políticos le respondan porque la basura no la han pasado a buscar que tiene que ver Irma con la basura regular hay restaurantes que tienen pudrición en los tanques y no han pasado entonces ¿qué pasa? ¿dónde está el overtime? ¿dónde está el dinero de las ayudas? ¿para qué lo están usando? eso ahí es donde está la pregunta hablando de Cuba hablando de comunismo ya que salió el tema déjenme contarles que Mariela Castro señoras y señores la conocida Mariela Castro ponme la primera foto de Mariela Castro si eres tan hoy estás peor que nunca mi vida ¿eh? la primera foto esa ahí está gracias pero es que es para hoy es para este programa no es para el que viene Mariela Castro ponme lista las cosas y tírala Mariela Castro la hija de Raúl Castro señoras y señores miembro de la dinastía Castro puso en su cuenta de Facebook esto que van a ver aquí ahora cuando Sandy lo localice deja ver en qué momento lo localice me avisan si quieren si quieren seguir tirando todo porquería me avisan caballero hizo este post una cuenta bancaria ella publicó en Facebook que se había habilitado una cuenta bancaria del Banco Financiero Internacional y puso el número de cuenta y todo para que la gente le donara al Minsex le donara dinero para la recuperación de Irma obviamente la gente en redes sociales le puso horrores a Mariela Castro descarados ladrones están repartiéndose Cuba cómo es posible que pidan dinero cómo es posible que esto pase cómo es posible que se ha tan descarado de pedir ayuda cuando ustedes se han metido el dinero de las películas de todo lo que se han todo lo que han hecho en Cuba desde que fue Obama para acá dónde está todo ese billete porque no han construido ni una sola casa Baracoa todavía está caída en pedazos del huracán que pasó el año pasado en fin ella ¿qué hizo? se dedicó a borrar los comentarios negativos que le ponían y hoy amaneció con su cuenta de Facebook completamente bloqueada ¿ok? la sacaron del sistema tiene que estar varios meses sin publicar nada varios días sin publicar no puede ni acceder al chat de Facebook una cosa que le un aplauso para Facebook un aplauso para Facebook porque al fin le dan un tratamiento de un mortal común a esta mujer obviamente ese último post no me lo tenías que poner todavía lo tienes que poner ahora si lo agrandas por favor para explicar qué cosa es la respuesta de Mariela inmediatamente fue que el imperialismo la campaña de descrédito contra la nación ahora se une Facebook a ella y por lo tanto ponme el último comentario Sandy el que pusiste este por favor ahí está mire dice adicionalmente esta mañana esto fue lo que contestó Cuba Debate adicionalmente esta mañana de este lunes Facebook se unió a la agresión a la agresión porque hasta Facebook los agrede a ellos ellos se creen tan importantes al suprimir la publicación que originó el ataque inicial los datos de la cuenta bancaria que el gobierno cubano habilitó para canalizar las ayudas económicas de personas y grupos solidarios que desean contribuir y enfrentar la devastación que provocó el huracán Irma bajo el pretexto de no cumplir las normas comunitarias eso no es un pretexto Mariela Castro pretexto es lo que ustedes hacen para recaudar fondos pretexto es que cuando estaba ¿qué dinero estás recogiendo ahora? ¿en qué vas a gastar ese dinero? ¿en qué lo vas a usar? ¿para qué lo quieres? si ustedes se han metido en el bolsillo el dinero del petróleo que venden que viene de Venezuela que lo venden de las ayudas humanitarias que han ido desde Pastores por la Paz hasta hoy todas las ayudas humanitarias terminan vendiéndose en las Teredates vendiéndose en las tiendas por divisas ¿cómo tienes la cara dura de pedirle al mundo que te done dinero cómo tienes la cara dura y después no quiere que te reporten la cuenta toda la gente que te comentó te reportó la cuenta y Facebook cuando recibe demasiados reportes inmediatamente bloquea una cuenta le pasa a todas las cuentas querida y tú eres una mortal común ante los ojos de Mark Zuckerberg gracias a Dios gracias a Dios hasta que hagas lo que siempre haces de ir con tu discursito de gallina vieja a tratar de engatusar y convencer a la gente no te cree nadie nada ok date cuenta de eso nadie te cree ni a ti ni a ninguno de tu familia así que por favor ahora si voy a hablar de los conejos voy a hablar de Venezuela para toda la gente venezolana que está conectada con nosotros el plan conejo llegó a Venezuela todos los cubanos recordamos los pollitos aquellos se acuerdan los pollitos que daban unos pollitos vivos así que te daban una caja como con 4, 5, 6 pollitos por persona que supuestamente eran hembra y macho para que tú en tu casa los criaras y tuvieras huevos y tuvieran pollo aquello se moría al mes porque eran unos pollitos así que acababan de romper el huevo y ya lo mandaban para allá golpe ya tú sabes golpe sin comer calor taca taca de un lado para otro de un lado para otro los pollitos llegaban muertos a tus manos prácticamente entonces el gobierno pretendía que la gente en su casa criara los pollos y tuviera huevos y tuviera gallinas y sacara cría y pudiera comer de eso en vez de ellos garantizar la comida al pueblo ¿no? bueno ahora en Venezuela se repite la historia pero con los conejos son conejos los que dice Maduro que el pueblo debe criar y que deben reproducirse y aclararon salieron a aclarar que los conejos son muy bonitos y todo no son escuchen bien no son mascotas que son para comer así que no te enamores del conejo no te pongas en eso de que ñuñuñu le pongo ay le puse cucuchito al conejo y después cuando llega la hora de comerte no te lo quieres comer no tienes que deshuesarlo despellejarlo y comerte el conejo porque es un un conejo comunista ¿ok? y es para ser comido si no te lo comes capaz que el conejo te coma a ti porque es así también en esta misión o sea que ellos todos se lo ponen como misión dicen que van a empezar a dar cabras o sea que sería el plan conejo y el plan cabrón ¿no? en España no se puede no se puede no se pudiera hacer este plan porque para en España el conejo te como todo el conejo es otra cosa ¿me entiendes? es sí sí es otra cosa entonces en España este plan no tendría cabida porque imagínate tú ¡ay! se le fue el conejo a fulana a la Lore a la Lore se le voló el conejo mi vida estas son las cosas de los comunistas señores estas cosas ridículas que es para entretener al pueblo que es para engatusar a la gente para que la gente no tenga tiempo de pensar en lanzarse a las calles para que la gente no tenga tiempo de hacer lo que tiene que hacer y de luchar por su libertad y por su democracia es lamentable pero es así es así ¿qué me queda por aquí? madre del canelo ¡ay! lo de Mariela ok hay un ciclista ¿qué tiempo tengo chicos? ¿ya? no, ya me pasé estoy súper pasado bueno cierro con la pareja caliente señoras y señores esta noticia viene patrocinada por supuesto por los más calientes de las joyas de esta ciudad que son las Villas Yuleri mi vida porque las Villas Yuleri usted recibe en las Villas Yuleri el mejor tírame el banner solo si eres tan amable para que hoy estás hoy estás estás peor que la señora que estaba al lado del superintendente Carvallo para que lo sepas las Villas Yuleri señoras y señores la joyería más caliente la joyería más pura el oro de verdad el oro que es oro la casa de la cadena cubana y de la de la medalla cubana perdón si usted quiere comprar joyería italiana tiene un 10% de descuento si menciona el programa le dan un 5% de esto o sea te rendiría un 15% de descuento si usted quiere comprar anillos de compromiso tienen especiales en anillos de compromiso que usted solo paga los dos de mujer y el de hombre es completamente gratis y por supuesto para comprar cadena cubana medalla cubana tienen los financiamientos más fabulosos del mercado tenga crédito no tenga crédito usted recibe su financiamiento en las Villas Yuleri solamente con la prueba de que tiene trabajo de que está trabajando y la Villas Yuleri me trae este video con el que me despido señoras y señores un video de una pareja que estaba en un concierto en un parque en una cosa pública menos mal que esta gente no han venido a recoger palos aquí para ayudar como voluntarios a recoger maderas de Irma porque imagínense ustedes que es lo que harían detrás de cada pila que es una en cada cuadra como en Cuba en cada cuadra un comité bueno no aquí en cada cuadra hay un basural por culpa del gobierno del condado Miami-Dade miren miren lo que pasó con esta parejita ellos estaban allí en el concierto y empezaron a erotizarse se erotizaron se pusieron mal se empezó taca-taca calentico todo roce primero bailaban besitos ay mi vida como te quiero ay pero que rica está esta fiesta oye tú no me has traído nunca a estos lugares con quien tú venías ay papito verá que yo si la paso bien contigo en que terminó todo en que terminaron teniendo intimidad bueno intimidad intimidad en público eso no es intimidad estos muchachos que los grabaron se dieron cuenta de todo porque además se dio cuenta hasta el que estaba vendiendo taco ahí al lado de ellos una locura una locura la gente pero que le pasa a la gente caballero la gente no puede esperar llegar a su casa la gente no puede rentar un motel la gente pero que gesto que gesto por el amor de dios donde lo has hecho voy a dejar esta encuesta abierta y mañana me cuentan comentenmelo en el chat y mañana lo comento aquí donde lo has hecho en que lugar público lo has hecho ahí te lo dejo señoras y señores me tengo que ir gracias por la por la sintonía por la compañía gracias a Yané por venir gracias a cubanos por el mundo gracias a diario las américas gracias a sandy zapiraín gracias por venir sandy has acabado con el programa pero bueno gracias por venir igualmente igual te quiero lo sabes gracias a todos gracias a la gente que está conectada todavía en el chat de cubanos en el chat de diario las américas nos vemos mañana como siempre digo comparta el link por favor para el que no me conoce me conozca el que me está buscando me encuentre y al que no le guste que se joda por el éxito de este programa bye bye oye el último y para atrás a coger la cola representando en micha hola otra hola salsa bastante gente como en las comparsas aquí me siento como en la casa el que no quiere caldo se le dan tres tazas te lo dice en micha la amenaza oye el último y para atrás a coger la cola representando en micha hola otra hola salsa bastante gente